Un padre haitiano y su pequeña hija por fin están juntos. La niña estaba a cargo del cename luego de que su madre falleciera tras ser acusada erróneamente de haberla abandonado. Ahora este padre solo espera iniciar una nueva vida y también buscar justicia para su esposa. Estoy muy feliz porque yo creo que la casa no la puede dejar a mi bebé porque no puede vivir sin la niña. La cosa es muy complicado conmigo. Cuando el bebé no está aquí. Era el único deseo de este padre haitiano poder recuperar a su pequeña. Este miércoles por fin el cename le entregó el cuidado de su hija a pesar que la entrega ya había sido decretada para el lunes 23 de octubre. Will tuvo que esperar. Llegó a las 3 de la tarde a la Casa Nacional del Niño y en un par de horas salió con su hija. La pequeña fue cubierta con una manta rosa. Se logró la restitución de los derechos de la niña de vivir en familia. Ella egresó el día de hoy con su padre y con su familia cercana. El egreso de la niña el tribunal lo condicionó a un proceso de acercamiento familiar que en general se da. Ese proceso de acuerdo a lo que el tribunal consignó va a durar durante seis meses. La pequeña estaba al cuidado del cename hace dos meses. El 30 de agosto su madre, Joana Florvil, fue acusada erróneamente de abandonarla. Al no poder expresarse en español y explicar que nunca quiso abandonar a su guagua, esta madre se desesperó. Se autoagredió en la celda de la comisaría. Tras convulsionar fue trasladada a la posta central. Estuvo hospitalizada tres semanas. Finalmente falleció por una falla multisistémica. La ONG Acción Mujer y Madre ayudó legalmente a Will para recuperar el cuidado de su hija. El tribunal de familia decretó que la niña podía volver con su padre. Sin embargo, se dispusieron algunas medidas. Una de ellas, insólita por lo demás, es que no puede hablar con la prensa. Las otras son las visitas domiciliarias, capacitaciones de habilidades parentales y control médico para la apnea, diagnosticada de la niña. Este padre ya sabe utilizar el monitor. Estaba feliz, al igual que nosotras, de que este proceso haya terminado exitosamente. Que Williana pueda volver a su casa con su familia extensa, con él, con sus tíos. Está muy contento. Me manifestó como intérprete su deseo de poder reencontrarse con su hija, como el deseo primario de eso, como cualquier padre, de poder protegerla, cuidarla. Y hoy día, lo comentábamos, lo vimos sonreír profundamente por primera vez. Este padre ya tenía preparada la bienvenida de su pequeña desde el lunes. Ropa mamadera, chupete, todo lo necesario para cuidar a su hija y comenzar una nueva vida. Aún así, dice que luchará para hacer justicia por la muerte de su esposa, Joan. La Fundación FRE lo ayudará con los servicios fúnebres. Mientras que organizaciones de derechos humanos ya iniciaron un proceso legal para aclarar la muerte de esta madre. Conmoción ha generado en Perú la historia de un joven que estuvo a punto de...